¿Qué es el ciclo mental del éxito? Es fascinante poder entender una y otra vez y poder vivirlo. El ciclo mental del éxito es la llave. Es la llave que desata tu poder mental. ¡Wow! Es la llave. Uno debería vivir enamorado del ciclo mental del éxito. Porque al final, esto es lo que define si abres la bóveda o no abres la bóveda. ¿De qué sirve una bóveda llena de millones y millones de dólares de esta oportunidad? Cuando no sabemos la combinación. Y la combinación, amigos, es el accionar alineado. Sí, la acción. Que tú te retes. Que tú digas, yo no sé cómo carajo, pero voy a lograr yo y mis tres. Y me lo propongo. ¿Por qué? Porque es la única manera en que yo le pueda poner fin a lo que no quiero vivir. Y mira lo importante. ¿Qué hace que las ideas se conviertan en realidad? ¿No se trata todo este negocio de esto? Cuando tú hablas de una red de mercadeo grande, primero no es una idea. Cuando tú hablas de tu próxima meta, primero no es una idea. ¿Tú quieres que eso se convierta en realidad? ¿Tú quieres que verdaderamente ser un club cien mil? ¿Quieres verdaderamente llegar a ese club cien mil? Escríbelo ahí. Si quieres llegar a un cien mil, ¿quieres hacerlo? Acá está la clave. La clave es que tú puedas enamorarte del ciclo mental del éxito. Ahora, si ya no crees ni en el ciclo mental del éxito, ni en la oportunidad, amigo, tenemos que apelar a una palabra muy bonita en algunos casos, pero muy fuerte en otros. Tu responsabilidad, tu vida, tu éxito, tu fracaso, tu crecimiento, tu estancamiento, es tu responsabilidad, amigo. No es de nadie más. Tu responsabilidad. Ahora, si yo lo veo de una manera futurista, de una manera esperanzadora, hay una llave. Una llave que hará que todo esto se vaya convirtiendo realidad. Yo no comencé con un club del millón. Yo no comencé con una organización en veintidós países. Yo comencé con cien puntos en Puerto Rico. Y la única persona que había en mi red era yo. Y después se unió mi mamá. Y después mi hermano, que después se fue. Y después mi tío, que después se fue. Pero no importa. Yo creo en este ciclo. Creo. Creo. Y hoy creo mucho más en el ciclo. Porque una de las cosas que yo me he retado es, Giovanni, tú ya sabes hacer una red. ¿Para qué te vas a meter a otra actividad? A comenzar desde cero. Tú ya sabes muchas cosas de una red. Hay muchas que tengo que aprender. El secreto está en la determinación que tengo de poder verdaderamente estar construyendo mi línea virtual. Oh, estoy muy apasionado con eso. Construir mi línea virtual. Una determinación. Una conciencia. No me importa. Es que fue, que no, que el computador. No, señor. Yo estoy en una mentalidad de logro. No una mentalidad de excusa. Se dice que obstáculos son aquellas pavorosas imágenes que siempre ves. Y por ende siempre hablas cuando desvías tu visión de tus sueños. Mi sueño es llegar a platino con una red virtual. Ese es mi sueño. Ese es mi sueño. No sé si será el tuyo, pero es el mío. Y estoy enfocado en eso. Estoy completamente enfocado. Porque para mí, con base en mis creencias, en mi experiencia, en mi formación profesional, en la percepción que tengo de la realidad socioeconómica presente y de la que viene, yo no conozco mejor modelo empresarial, más adaptado al siglo XXI. Y sobre todo, más adaptado al nivel de poder adquisitivo de la gran mayoría de personas que este modelo de negocio. Y ahí te estoy presentando la llave del éxito. El primer paso de todo proyecto es creer. Es creer. Ese es el primer paso. ¿Por qué no sé? Dios lo quiere así. Y cuando Dios quiere algo, uno solamente se encarga de poder implementarlo y vivirlo. No de cuestionarlo. Dios dice, para el que cree, todo es posible. Y desde tu yo superior, desde tu lenguaje interno, tú puedes cambiar tu lenguaje. Porque recuerda que primero, antes de que la duda aparezca como sentimiento o el miedo aparezca como sentimiento, primero tienes que haber interpretado algo desde tus creencias. Pero hay una gran identidad dentro de ti que no es tu yo emocional, no es tu yo pensante. Una de mis pasiones en la vida es poder decirle que hay tres verbos que se conjugan diferente porque son diferentes. Entonces, el verbo yo pienso nunca será el verbo yo soy. El verbo yo siento nunca será el verbo yo soy. En el ser es que está el albedrío de poder inclusive decir, ¿por qué me siento así? Porque esta duda, inmediatamente voy a mis creencias y yo desde el yo superior le digo a mi yo pensante, ¿por qué crees en eso? No es así. Tú sí puedes lograrlo y lo vas a lograr. Ahí es donde comienza el éxito. En la capacidad de poder cambiar nuestras falsas creencias. Giovanni es que llevo tanto tiempo, ya es una creencia, ya es una creencia. Y ahí el yo superior tiene que apelar a la sabiduría y decir, ¿qué es el tiempo con relación al tiempo gastado versus el tiempo que me toca por vivir? Lo decíamos en el video pasado. El futuro es donde tú vas a pasar el resto de tu vida. Entonces tienes que ver que hay un futuro, hay un lienzo que no tiene nada que ver lo que tú has vivido con relación a lo que vas a vivir. Y tienes que fortalecer ese hábito. No puedes tener fe recordando el pasado. Si hay un pasado que no te gusta y lo recuerdas, inmediatamente tienen que aparecer desde el yo emocional la duda, el temor, la apatía, el desánimo, la angustia. Y éxito es cambiar a la persona que constantemente gesta ese tipo de emociones. ¿Has leído sobre el optimismo? ¿Entiendes la importancia del optimismo? ¿Entiendes que tú puedes verdaderamente, de cómo vas a poder llegar a ser lo que quieres llegar a ser, si permanentemente estás viendo en la dirección correcta? Es decir, estás viendo en quién tú no eres todavía. No puedes. Porque si tú estás pensando en quién tú no eres, eso es lo que el universo te va a dar. Pero si en determinado momento piensas en que tú quieres llegar a ser alimentado por el amor propio. Hace algunas semanas atrás vino a mi mente un error que yo cometí, hace algunos años atrás. Y lo primero que le dije a mi yo superior es poder decirle a mi yo mental y a mi yo emocional, sí, pero tú ya no eres ese Giovanni. Ojo con eso. Tú ya no eres ese Giovanni. Ya no eres esa persona. Así que tu yo emocional se encuentra con una creencia, con una sabiduría de decir un momentico, sí, yo nunca voy a negar el error. Pero la persona que lo cometió no es el mismo que soy hoy, porque he crecido. Y tú sabes perfectamente que uno también aprende de sus errores. El primer paso es creer. Es poder entender que la fe es una vibración emocional. Es cuando tú decides desde, primeramente desde lo que te da a ti esencia. ¿Sabes lo que más te da esencia en tu forma de ser? Cómo te hablas. Es lo primero. Cómo le hablas a tu pasado. Escúchate. Cómo le hablas a tu pasado. Cómo le hablas a tu futuro. Porque la gente no le sabe a tu. ¿Tú sabes cuál es el lenguaje del futuro? La fe. La fe es un sentir. Significa que tú estás viendo tu futuro de una manera completamente diferente. Ahora, si después de esta charla o en dos días nuevamente tú estás obricaído y estás. Entonces, amigo, tienes que cambiar. ¿Por qué tienes que cambiar? Porque sencillamente Dios lo ha decretado. Yo quiero que tú te imagines la tierra prometida mientras pisas la arena. ¿Qué importante debe ser esto en la otra vida que Dios quiere que desarrollemos ese principio, ese músculo del liderazgo? La fe es lo primero. Primero, cuando yo traje For Life a Colombia y me encuentro con otros líderes pioneros como Norma Rocha, yo le dije, yo no sé, pero yo voy a hacer que esta compañía llegue a Colombia. ¿Por qué? No sé. No me pregunten por qué. Quiero crear un equipo. Esta oportunidad es demasiado buena para Colombia y Latinoamérica y va a cambiar muchas vidas. Mira, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese dudado? Hoy no hubiésemos escuchado a Edwin. Literalmente. La vida de Edwin, a menos por For Life y por Seth, no hubiese cambiado. ¿Cuán importante es que tú asumas la responsabilidad de que tienes que ser un líder de fe? Hace algunas semanas atrás, una persona me decía que si podíamos reunirnos con su hermana, que su hermana no creía en este negocio. Y yo le decía, ¿cuántos años llevas en For Life tú? Me dijo, cinco. ¿Cuál es tu posición? Diamante presidencial, pero no estoy reclasificando. Me dijo, ¿ya estás dedicada 100% al negocio? No. Me dijo, todavía tengo lineal. Una persona que me llamó desde Chicago, si no estoy mal. Yo le dije, tu hermana tiene toda la razón. Me dijo, ¿por qué? Porque tú no has demostrado que este negocio funciona ni en tu vida. ¿Cómo vas a poder demostrar a la vida de otra persona que funciona? Amigos, el éxito tiene mucho que ver con nuestra individualidad. Yo no puedo triunfar con la fe de Juan. No puedo triunfar con la fe de Herminio. Ellos han triunfado por su fe. Yo voy a triunfar por mi fe, no por la de los demás. Y cuando voy trabajando en este aspecto tan importante, por eso uno de mis primeros audios es para el que cree todo es posible. Hoy he visto cómo esa fe me ha ayudado, aún hasta el grado de poder encontrar personas que yo no conocía en este modelo de negocio. Toda mi vida quise abrir México. Yo dije, México es una tremenda plaza. Para mí es la plaza más fuerte de Latinoamérica, a excepción de Brasil. Toda mi vida. Yo dije, yo voy a abrir México. Yo no sé con quién. Hasta que llegó un momento en que me llamó una persona, me contactó por Facebook y me dijo, quiero hablar con usted. Mi nombre es Alex Sastre. Vivo en México y quiero hacer For Life en México. Eso pasó. Alex no hacía parte de mi lista de personas. Pero recuerda lo que dice Jim Brown. El éxito es lo que atrae tu forma de ser. Y si tú tienes la fe de que tarde o temprano vas a abrir Latinoamérica, vas a abrir Latinoamérica. Si tú tienes la fe y el compromiso y el accionar de que estamos en el mejor momento y tú así lo procesas y lo sientes y dices la mejor década del Network Marketing es esta, eso es lo que será. Mientras que el que lo quiere hacer pero lo duda, no se le va a dar. Y después dice, ah, pero sí le funcionó a él, sí le funcionó. Un momentico, amigo. Los principios le funcionan a todos. Ojo con eso. Los principios no hacen acepción de personas. La fe funciona para el chino, para el alemán, para el ecuatoriano, para el paraguayo que lo posee. La fe es un principio de poder. Ahora, volviendo a la narrativa anterior, si todo comienza con fe, si todo verdaderamente confiesa, y es la llave que hace que lo que yo quiero en la vida se vaya manifestando. No sé si a ti te motiva eso. A mí me apasiona. Porque encontrar la llave que hace que las ideas se vuelvan realidad, ahí yo veo pintadito al doctor Nevarez. Porque él fue el que escribió eso. Lo escribió producto de todo lo que ha leído. Y él dice, si es la llave, eso es vendidamente lo que lo tiene a él como un doble platino, President's Club, como una red verdaderamente expandida por el mundo. Y dice, el primer paso es creer en usted y en el negocio. En el negocio. En el modelo, en la plataforma, en la red, en las regalías. Creer. Y no estar atrapado en un estado de ánimo, donde el pasado, mi yo racional, mi yo emocional, me tienen envuelto. Libérate. Ten las mismas ganas y determinación que tiene el pollito cuando decide salir de ese cascarón. Que él no piensa si el cascarón está duro, si el cascarón es muy fuerte, y que todavía no tiene el pico fuerte. No. Él comienza a picotear. Y ahí va haciendo poquito a poquito y poquito a poquito y poquito, hasta que sale todo el cuerpo. Tienes que tener ese tipo de fe. El cascarón muchas veces es frases que no deberías tener en cuenta en tu estadio mental o racional. Llevas tanto tiempo. Olvídate de eso. Esto no es lo mío. Entonces, ¿qué es lo tuyo? Tienes que liberarte. Por eso los Illuminati dicen al estado mental universal, atrapados. Antrapados en su yo racional, en su yo mental y en su yo emocional. Atrapados. Están atrapados. Obviamente, la gran mayoría de personas te va a decir, usted está loco, se la fumé verde. Le dije, pues si el estilo de vida que tengo por esta red es fumarme la verde, pues a fumármelo de nuevo. Le digo, porque realmente se trata de poder vivir un estilo de vida donde la primera libertad es que tú tengas gobierno sobre tus pensamientos, sobre tus emociones y cómo reaccionas a lo que te pasa. Si siempre te desanimas a lo que te pasa, si vives en un estado, ok, que hoy parece el Bitcoin, que de arriba para abajo y de abajo para arriba y tus emociones son así, amigos, va a ser muy difícil que tengas éxito. Pero si comienzas a tener una tendencia alcista y permites que estos principios llenen y permeen tu alma, de eso se trata. Ese es el primer escenario del éxito. Dice, cuando en lo profundo de tu corazón crees en lo que haces, las cosas que piensas se hacen realidad. Para muchas personas esto es coloquial. Algunos de ustedes en diez minutos va a olvidar el poder, la connotación de esto. ¿Sabes por qué? Está atrapado. Está atrapado. Su manera de procesar lo bueno está muerta. Pero cuando una persona dice, a ver un momentico, Giovanni, ¿cómo así que si en lo profundo de mi corazón yo creo las cosas que yo pienso se hacen realidad? Actitudinalmente, vibracionalmente, emocionalmente, ¿eso no debería cambiar toda tu vida por el resto de tu vida? Pero si no, ay sí, ay sí, qué bonito, powerful, powerful, poderoso, poderoso. Y de ahí no pasamos. No pasamos. ¿Sabes por qué, amigos? Porque tu yo superior está atrapado en tu yo emocional y tu yo racional, producto de un pasado que está destruyendo cada día de tu presente. No permitas eso, amigo. No permitas, porque de nada sirve. Porque por eso, al principio de año, ¿yo qué decía? Yo le decía a las personas, recuerda que el año no va a ser nuevo. El año es el mismo. Que a los seres humanos le ponemos otro nombre es otra cosa. Que le ponemos otro número es otra cosa. El año es el mismo. Quien tiene que ser nuevo somos tú y yo. Tu fe tiene que ser renovada. Tu capacidad de gobernarte emocionalmente tiene que ser renovada. Porque la fe es una elección. La fe es una decisión. Entonces, y la elección está en tu yo superior. Pero ese yo superior atrapado por un yo racional, por un yo emocional, tienes que romper eso. Y decir, mi yo superior es el que gobierna mi vida. Ahí está mi elección. Elijo fe. Elijo un futuro mejor. Elijo no recordar el pasado. Elijo hacer las paces con mi futuro. Elijo creer esto. Esta profunda fe interior nos llena de energía y entusiasmo. Mira lo interesante. Imagínate una persona. Te hago un ejemplo. Una persona en tu organización. Que te repite y te repite y te repite que lo quiere hacer. Pero energéticamente no hay, no hay contagio. ¿Sabes por qué? Porque su deseo es racional. Su deseo no es libre. Es como un esclavo que quiere ser libre. Pero cuando le cortan las cadenas, no sabe para dónde ir. Somos animales de costumbre, dicen los psicólogos. Pero yo dije, no señor, yo no soy ningún animal. Yo puedo cambiar y crecer. Y yo no sé cuánto me voy a demorar hasta que aparezca esa bendita fe. Pero de que aparece en mi vida, aparece. Te invito a que leas, a que escuches nuevamente cuando yo era un diamante. En el audio para el que cree todo es posible. Y lo voy a decir con mucha humildad. Y reconozco a mis líderes, a mi equipo. Reconozco los errores que he cometido en el proceso. Pero hoy en día soy un club del millón. Significa que esa fe ha multiplicado esos 3 mil puntos. ¿Ok? Por un apalancamiento y un crecimiento. Y ha pasado el tiempo. Pero hoy, hoy respiro el oxígeno de la libertad. Y eso es lo que a ti te puede pasar. Mira, el entusiasmo y la energía. Yo le digo a las personas. Ok, te doy el derecho que no sientas entusiasmo. Está bien. Te doy el derecho que no quieras, que te parece todo esto ridículo. Ok, porque ridículo es una persona que está pobre en el ciclo 21. Eso es ridículo. Con todo el respeto. Eso es ridículo. Oportunidades. Dios sigue siendo el mismo. Perdón. ¿Dios sigue siendo el mismo? Ridículo es vivir años acostumbrado a la pobreza y decir, en victoria, en victoria. Y uno dice, ¿y victoria para dónde cogió? ¿Cuál es victoria? Le digo, sea sensato, aterrice. Aproveche una oportunidad como esta. Entonces tú tienes energía, entusiasmo. Todos los días vives desde tu yo superior ordenándola a tu yo emocional. No un momentico, Giovanni. No es la manera en que me quiero sentir hoy. Esto no produce nada. Amigos, cuando uno entiende que las vibraciones son las energías de tu presente, a menos en mi caso, amigo, yo dediqué mi vida entera a cambiar mi vibración. Completamente. Porque si a mí me dicen que el entusiasmo que se genera en nuestro interior se manifiesta en cada expresión del rostro y el tono de voz, actuando como una fuerza magnética para atraer a los que nos rodean. ¿No es eso el negocio, carajo? ¿De qué sirve que estemos rodeados de siete billones de habitantes y ni siquiera podemos atraer un zancudo a nuestra vida? ¿De qué sirve? Amigos, esto es serio. Esto debería leerlo cien veces hasta que lo seas. Atraer personas. Estamos en el negocio de la atracción. Decreto que si tú comienzas a vivir eso, te vas a encontrar con ese amigo, con esa persona que te va a decir, yo quiero hacerlo. Créelo. No te preguntes cómo va a pasar. Siente que va a pasar. De nada sirve tener una oportunidad, un equipo como el tenemos y no atraemos a nadie. Y creemos que este negocio es ahora perseguir a todo el mundo, rogarle, ay, métete a mi red, ¿no? Métete a mi red, mira que esto es bueno, ¿no? Hay rogarle con una energía completamente, no señor, es demasiado bueno lo que tenemos para rogar, es demasiado bueno. Muchas veces en mi vida, muchas veces en el seguimiento yo he tenido que decir, es un muerto, deja que los muertos se entierren a sus muertos. No hay energía, no hay ganas, no hay deseos, está atrapado, está atrapado, está atrapado en su yo emocional. Y lo peor de todo es que un atrapado, lo único que cambia en su vida es la edad, no más. Pero cuando yo me di cuenta que a mí me habían programado para estar atrapado, yo comencé a picar ese cascarón, amigo. Y yo le saqué pistola al universo y a los Illuminati. Y le digo, atrapado cualquiera menos yo. Y entendí y comencé a encontrar verdades que me liberen en la vida. Verdades, principios correctos. Verdades liberadoras. Porque yo acepto que yo estaba atrapado. Pero yo dije, acá no muero. Eso de ser un títere, un títere, entonces ¿para qué me crearon? ¿Para ser un títere de mi mente, de mis emociones? ¿Para que mis miedos siempre decían por mí? ¿Para que mis estados de ánimo siempre decían por mí? Eso no es vida, le digo. Yo soy el que quiero decidir. Yo soy el que gobierno. ¿Cómo me quiero sentir? Y ahí aparece esta palabra tan hermosa, tan poderosa. Dominio propio. Se me baja el volumen un mes, tengo dominio propio. El que me dijo que lo que iba a hacer no lo hizo, tengo dominio propio. Y en el dominio hay elección. En el dominio hay albedrío. Porque cuando tú le das a tus emociones el poder de escoger, prepárate amigos. Porque tus emociones han sido programadas para destruirte. Ojo con eso. Cuando los miedos, las dudas, las apatías, toman siempre la decisión de poder afectar lo más importante en nuestra vida, que es nuestro vivir, ten cuidado. Pero mira, dice, ese tono de voz es una fuerza magnética para atraer este estado mental positivo que se crea. Cuando estamos entusiasmados, nos inspira y nos estimula a ponernos en acción. El siguiente paso. Fíjate cómo es un ciclo. El creer, ok, el creer es un principio. Entonces, el creer se expande cuando genera emociones correctas. Mira lo interesante. El creer pasa a una nueva vibración. Porque, acuérdate que entusiasmo etimológicamente dice, enteos, significa en el orden de Dios. Y cuántas veces nuestro Dios, para aquellos que son creyentes y que andan con la Biblia de arriba para abajo, cuántas veces nuestro Dios nos ha dicho, sed de buen ánimo. No dudes, sé creyente. Y muchas veces yo le digo a las personas, qué bueno que creas en Dios. Pero qué bueno que apliques lo que permanentemente tienes debajo del brazo. Una vez, me acuerdo, estábamos en Bolivia, una persona se ofendió por eso. Yo le digo, sí. Predicar es muy fácil. Predicar es muy fácil. Vivir lo que se predica, ahí está el desafío. Ahí está el desafío. El desafío es que a veces nos gusta cumplir ciertos mandamientos que nos agradan. Pero el de ser buen ánimo y ser creyente, como que nos hacemos los locos. Ojo con eso. El entusiasmo es una energía de que tú amas lo que va a pasar en tu vida. Amas lo que va a pasar. Es cuestión de tiempo. Ya no es cuestión de facto. No es factible. Ya está garantizado porque son leyes. ¿Cuándo? No sé, pero va a pasar. Entonces tu vibración pasa a un nuevo nivel. Ahora, ¿qué pasa cuando tu fe se expande con el entusiasmo? Inmediatamente, ¿qué aparece? ¿Qué aparece en la vida? ¿Qué aparece en este ciclo del éxito? La acción. La acción. Miren, amigos, esto es literal. Cuando yo leí el libro Hola 3 de Richard Poe en el camino, en el capítulo Las Siete Trampas Mortales del Principiante, es absurdo, pero proactivamente visto, es interesante analizarlo. De que la gran mayoría de personas que no tiene éxito en Florida, ellos te pueden decir, y comentan, y mandan memes, y ponen Facebook. La primera razón es que no accionan. ¿Y sabes por qué no accionan? Porque no están entusiasmados. ¿Y sabes por qué no están entusiasmados? Porque están atrapados. Están atrapados en, discúlpame la expresión, por favor, discúlpenme. Va a sonar fuerte. Pero necesito ver gente desatrapada en la maldita idea de que esto no es lo suyo y de que esto no es funciona. Amigos, eso maldice tu vida. Porque es un mal decir. Te estás diciendo mal. Cuando tú comienzas a decir, no, un momentico, es lo mío. Lo que pasa es que hay un principio, hay dos principios que tu yo interior tiene que buscar con toda su fuerza. Primero, la humildad de reconocer cuántas veces te hablas mal. Y lo segundo, lo segundo, la capacidad de corregir tu discurso. Si tú no das planes y no das planes y no das planes y te puedes acostar así, amigos, te aseguro, te aseguro. Ahora, yo sí te lo digo. Esto no es lo tuyo. El emprendimiento no es lo tuyo. Una persona que va a trabajar normalmente lo hace porque tiene miedo a que lo voten. Y por eso va a trabajar. O tiene miedo a la pobreza. Pero que tú no tengas la capacidad de poder accionar porque te faltan fuerzas energéticas, tienes que cambiar a mí. Te lo digo con todo respeto. Porque no se trata de ser profeta ni de profetizar. Yo no ando con esas cosas. Se trata de que es un principio. Se trata de que tú puedas ser sincero contigo mismo. Olvídate de la línea de auspicio. Olvídate de qué dijo mi upline. Olvídate de las percepciones de los demás. Contigo mismo. ¿Estás accionando? ¿Estás en modo búsqueda? ¿Estás encontrando ese frontal para poder lograr tu primera meta de auspiciar? O por lo menos, como se lo decía en algún momento a una persona, oye, ¿sabes lo que más admiro de ti? Y me decía, ¿qué? ¿Cómo puedes estar en un negocio que si no accionas, tú crees que esto va a funcionar? No entiendo. Yo no podría. Sería para mí una perdedera de tiempo. Me vuelvo consumidor. Me vuelvo consumidor, punto. Pero recuerda lo que contribuye a la frustración. Recuerda que la frustración es una vibración muy poderosa. Es esperar un resultado que anhelo sabiendo que no acciono. Salte de ahí, amigo. Acciona. Busca la manera. Sube un video de 10 minutos a Facebook. No importa cómo queda. O déjate de esas pendejadas. Esto no es el negocio. No estamos en el negocio de que el video esté bonito. Cuenta lo que tú sientes. Conecta con las personas, con los que están buscando el cambio. Mi nombre es tal. Estoy feliz. Pertenezco a un equipo tal. Obviamente, trata de poder estar bien presentadita. No estamos hablando de un video de miles de dólares. No. Abren tu cuenta. Y siente lo que... Exprésate. ¿Quién quita que mañana más tarde me dice, oye, ¿sabes qué? Me gustó lo que sentí cuando te escuché. El mundo empresarial requiere proactividad, amigo. Requiere actividad. Requiere acción. No, pero ¿cómo lo hago? Hazlo. Hazlo mal, pero hazlo. Hazlo mal, pero hazlo. Ojo con eso. Hazlo. Ese es el mundo de emprendimiento. ¿Qué va a pasar? Bueno, ya sabes cómo no lo haces. Ya estás mucho mejor. Ya sabes que tienes que mejorar. Eso es supremamente importante. Y en la acción, ojo con esto, nuestro esfuerzo y trabajo basado en principios y valores correctos producirán los resultados sobre el proyecto en el cual creemos. Y en la medida que se producen esos resultados, volvamos al ciclo, ¿ok? Esos resultados que ya estás viendo, ya estás viendo. Entonces, ya tu fe se perfecciona. Porque tú dices, Giovanni, conseguí mi yo y mis tres. Ya lo estás viendo. Ya ves los códigos en tu red. Entonces, eso vuelve a alimentar tu fe y poder decir, funciona. Funciona. Estos principios funcionan. Entonces, se vuelve un ciclo. Se vuelve un ciclo. Se vuelve un ciclo. Se vuelve un ciclo. Y en ese ciclo, tú comienzas a creer en los principios. Obviamente, siempre crees en el potencial humano. Pero yo no pongo mis expectativas en que fulano entró y su nano entró. No hubiese podido llegar a un principio. Una vez una persona me decía, es que tú no puedes ser oro si yo no soy internacional. Yo dije, agradezco todo el aporte que has hecho en mi organización. Pero te puedo asegurar que puedo ser oro sin ti. De poder se puede. Me fascinaría hacerlo contigo. Porque el mundo no sería un mundo justo si todas mis expectativas y metas en mi vida estarían supeditados a tu actitud. Sea buena o mala. No creo en ese mundo. No creo en ese Dios. Y este ciclo, amigos, comienza, comienza a alimentarnos. A decir, si se puede diamante y ahora formo dos diamantes, entonces yo llego a presidencial. Yo llego a presidencial. Y yo llego a internacional. Y ahí entramos en esta expansión donde tú verdaderamente comienzas a aprender a monetizar la oportunidad. Pero no porque hablas bonito. No porque eres motivador. No porque ese video tuyo. No porque. No. Porque realmente has entendido que estos son principios. Y todos estos principios, para ir terminando, centrados en valores. Valores. Profundas creencias. Centrado en la necesidad que tenemos de ser agradecidos. En poder siempre tratar a los demás desde la igualdad. De que es tu socio. Que merece tu respeto. No merece lenguajes o posturas o tonitos de jefe. Sino que estás hablando con una persona inclusive que puede llegar a tener una organización más grande que la tuya. El poder amar a las personas. El poder de alguna u otra manera sentir que tienen un valor en tu vida. Que ellos puedan sentir que vales para ellos. Que sí, que estamos creando un negocio. Pero que la razón principal, sincera en tu corazón, es que tú quieres verlos crecer. Tú quieres verlos progresar. Tú quieres enseñarles con amor que la pobreza es un invento humano. Cuando yo le decía esto a Edwin Caterina, dice, ¿cómo así? ¿Cómo así? Yo le dije, vamos a un barrio pobre. Le digo, ¿tú sabes por qué eso existe? ¿Tú crees que allá hay Dios? ¿Tú crees que eso es lo que Dios quiere de sus hijos? ¿En ese Dios crees? ¿Tú crees que Dios cree que esa familia o ese niñito esté creciendo al lado de un basurero? No, amigos. Esa es una realidad creada por personas que han creado otra realidad en sus mentes. Tú no naciste para hacer eso. Tú naciste para poder ser humilde pero próspero. Y ayudar a otras personas a prosperar. Hace poco leí en la Biblia algo que me impactó. Y le decía el discípulo a la persona que estaba leyendo la epístola. Que tu alma prospere. Y yo dije, interesante. ¿Cómo prospere el alma? Si hay algo en mi vida que quiero que prospere, es mi alma. Porque en mi alma están mis creencias. Están mis sentimientos. Está toda vibración que yo puedo tener. Está mi magnetismo. Mi poder de poder atraer las cosas en mi vida. Yo también te deseo esta mañana, amigo, que tu alma prospere. Y te invito a que puedas leer e interiorizar y creer que los principios que Dios ha creado funcionan y cambiarán tu vida. Mantente conectado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias. 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 Gracias.